La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana. Mira y de una vez vamos a entrar caliente porque tengo el veneno en la punta de la lengua, JJ, pero primero recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos La Meca Urbana y activar la campanita de notificaciones. Oye, Jota. Dígalo. Un grupo de ciudadanas, escuchen la introducción. Un grupo de ciudadanas dominicanas se reunieron este fin de semana en representación del Team Chivirica, donde éstas empezaron a compartir. Dada la circunstancia, la vimos ahí dándole absolutamente todo, representando y cantando las canciones del EP Resiliencia, donde éstas resaltaban el amor por el arte de su artista Yailin Lamas Viral, el cual a mí me parece una ofensa porque son tres gatas, tres mujeres que se le ven, discúlpame, tres mujeres que se le ven que no tienen oficio. El mal vivir se le notaba. Solamente que solamente quería llamar la atención en las redes sociales. Y es lamentable cómo no se reúnen mujeres para hacer caminatas en contra de la violencia, para hacer caminatas en contra del abuso infantil, pero sí para reunirse a darse su suape a nombre de Yailin. ¿Pero tú tienes alguna fotografía? Sí, producción, por favor, instruyeme visualmente. Colóqueme esos videos para que usted vea. A esas crápulas. Para que usted vea este terrestre pelagato, que se le ven, que no tienen oficio alguno. No sé cuál realmente era el objetivo, porque si te pones a escuchar el audio, o te pones a ver bien el video, te das cuenta que ni siquiera se saben los temas de Yailin. O sea, no sé cuál es el objetivo real, cuál es la finalidad de este junte. Porque si tú me dices, ah, no, fue que esa mujer le dieron para irse para un parque, ¿verdad? A corear las canciones. Pero, man, ahí nadie se sabía eso. Ahí lo que eran, trepa y trafa, tratando de llamar la atención. Bueno, mira, yo tengo un lema que dice lo siguiente. Pasa en película, pasa en TNT. Te digo una cosa, ese tipo de sucesos solo ocurre acá en la República Dominicana. ¿Cómo es posible de ver a esos cuatro pelagatos, esas cuatro crápulas de la humanidad? Porque toda persona que vaya a una marcha, a una caminata, a una concentración, apoyar a Yailin, la más viral, o a apoyar a Six Nine, no tiene otro calificativo. Son crápulas de la sociedad. Señores, es lamentable ver cómo una generación está destruyéndose por esos seres, por esos malvivientes, por el mensaje que emiten. En vez de hacer esa concentración, que para mí no era una concentración, para mí eso era una reunión de tres, cuatro alimañas que querían beber, que estaban borrachos y tal vez inducidos por otras sustancias. ¡Ey, Jota! Es la verdad. Porque una persona en sus sanos juicios no va a ir a una concentración y que apoyar la música de Yailin. ¿Cuál música? ¿Cuáles proyectos? El SP. ¿Qué tiene Yailin, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2030? Vamos a estar hablando todos los días de Yailin. Ya yo estoy asqueado. Y de seguro muchos suscriptores de la Mecurbana también lo están. Porque no está mal que cada quien escuche lo que le da la gana de disfrutar. Pero ya de ahí reunirse, hacer este drama, ¿verdad? Para llamar la atención en las calles. Y hacerlo todo por su artista, Tim Chivirica. Que por cierto, también me llama muchísimo la atención que si tú te pones a observar, no son ni siquiera mujeres de esta generación. Algo de jóvenes ni algo actualizado. Sino mujeres ya como de una edad avanzada, ¿verdad? Como si le dijeran, mira, te vamos a dar un pica-pollo y un par de frecola. Venenosa, deja la fingición. Deja la fingición. De hecho, eso parece que eran cuatro mujeres que estaban borrachas. Amanecieron bebiendo. No tenían dónde seguir. Eso estaba organizado, Jota. Porque ya tenían sus teacher. Ya tenían sus teacher, mi amor, con resiliencia alante. Qué desgraciadas. Claro, con su portada. O sea, que eso no fue a lo loco. Qué desgraciadas. La tierra debió abrirse ahí, haber un terremoto. Abrirse la tierra y ¡plah! Pero lo que no me gusta es, Jota, que hay un punto, hay un buen punto aquí. Y es que Jailene, si esto era una reunión de fanáticos, ¿dónde están los demás fanáticos? Ella debió haber asistido. Debía haber asistido. Y aparte de eso... O sea, tú me estás diciendo a mí que ese es el club de fan de Jailene. Entonces, ¿cuál es Tres Pelagatos? O sea, ¿dónde están todas esas personas que le comentan, que le da like y que le apoyan? Entonces, ¿cómo es que en una reunión de fanáticos solamente hay la capacidad de cinco o seis mujeres pelagatas? Señores, atención. La venenosa RD acaba de confirmar que el club de fan de Jailene, la más viral, está compuesto por menos de 30 personas, 30 borrachas, 30 crápulas humanas que de seguro estaban fastidiando la vía pública. Pero es que, por favor, mamá, esa señora ahí, que seguro los nietos lo dejaron. Rastrera, vaya a su casa. Váyase a hacer la habichuera. Váyase a hacer la habichuera dulce. Ah, el moro de guandule con coco. Ah, la gallinita guisada. Ah, la ensaladita. Está hasta con esa rastrería usted cantando y que las canciones de Jailene y sin sabérsela. Porque eso es el punto. ¿Pero qué podemos pedirle nosotros a esa mujer? Pero si ni siquiera Jailene se sabe sus canciones, señores. Jailene no se sabe sus canciones. ¿Qué hay que dar? Hay que para las fanáticas. Pero está buena esa. Si la artista no se sabe sus temas, ¿qué pasará con las fanáticas? Con los fanes. No, pero es un grupo de rastreras. Claro. O sea, si realmente quieren hacer algo bueno, pues Jailene hay que empezar por aconsejarla para que exista un cambio, una evolución con ella. O sea, yo no sería una ridícula de ponerme un tichet, tinchivirica. Yo sabiendo que mi artista no me está dando lo que realmente yo necesito. O sea, no hay música, mucho problema, mucho drama, farándula, problema es lo que hay, problema. Entonces, ¿en qué me suma eso? Yo creo que la mejor manera de usted apoyar a su artista es, escríbanle un DM, comenten. Y si a un tinchivirica se supone que ella como artista debe tener una conexión, un grupo, algo. No, y debe haber un filtro donde los mensajes que le envían sus fans a Jailene, Jailene tiene la oportunidad de leerlos y también de responderlos. Porque al final de las jornadas el artista se debe a la fanaticada, al público. Pero en este caso sabemos que Jailene no es un artista, Jailene simplemente es un personaje viral que tiene la atención, un personaje que ha sido creado a través del morbo de una sociedad corrupta, corrompida. Eso es lo que es Jailene, la más viral. Yo nunca he visto un video de Jailene respondiéndole a sus fanáticos. O una conexión como lo tienen otras artistas, el cual no voy a mencionar para no mezclar este contenido, por también cuestión de respeto. Pero yo no veo a Jailene conectada con sus fanáticos. O sea, no veo una dinámica, no veo un junte de verdad, de Chivirica, no sé. Se van a reunir hasta en el Monumento de Santiago, ahí lo que se va a hablar de cosas productivas. Jailene le tiene, no sé, jabones íntimos a las mujeres para que emprendan, para darle oportunidad de empleo. Claro que sí. No veo nada de Jailene, o sea, no entiendo cuál es el team o de dónde salieron. Parece como que cogieron una, levantaron una piedra y salieron todas esas cucarachas. Esas crápulas, crápulas humanas. Que no encontraban qué hacer, pero cada quien con su felicidad, ¿verdad, Jota? Así es. Si ya se sienten felices, así es una felicidad bastante fingida. Gracias a Dios tú te saliste de ese team. Tú sabes que yo me siento orgullosa de que Dios te puso en mi camino, de que me abriste los ojos. Me encanta oír. De que me dijiste, no, venenosa, tú perteneces a la luz. Tú eres un ser de luz. Tú eres un ser de luz, no te quiero en la oscuridad. O sea, no puedes estar con personas de baja frecuencia, venenosa. Debes manejar esa energía que tú tienes. No, pero de verdad. Llevarla a otro nivel. De verdad, me llevé de consejo y aquí estamos. Bueno, eso es para que ustedes vean que el que se lleva de consejos llega a... O esto es La Meca Urbana. Recuerda suscribirte. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana.